Bueno, pues ahora, empieza un temita, un temita muy bonito, que se lo quiero dedicar a una niña preciosa, que se llama Cristina, y que, bueno, viene a aprender a tocar la guitarra, tiene siete añitos, y empezó a leer, y bueno, pues va muy bien, y con mucho cariño se las quiero dedicar. Adiós, a ver, un barquito chiquitito. Adiós, a ver. ¿Vale, Cristina? Espero que te guste, y bueno, empiezas ya, para que en el futuro puedas tocar la guitarra. Venga, un besito.